Un jardín así calado luce muy bien y permite a los árboles y arbustos vivir más tiempo y crecer de manera sana. Pode los árboles y arbustos cuando estén menos activos, al final del invierno o principio de la primavera. Asegúrese de tener las herramientas adecuadas para la tarea. Todo jardinero debe tener unas tijeras de podar, una podadora de dos manos, una sierra de poda y una tijera corta setos. Use una escalera de mano para llegar a las ramas más altas. Para proteger sus manos y su cara, use guantes y anteojos de seguridad. Tenga presente, no corte más del 30% del follaje. Trate de conservar la forma natural del arbusto, podando solamente los bordes. Quite las ramas que se cruzan, que pueden dañar la forma del arbusto y crean puntos de entrada para las enfermedades. Si desea que el árbol crezca hacia arriba, pode las ramas en el brote más interior y si desea que sea más ancho, en el brote más exterior. En cualquier momento del año, si hay ramas o muertas o muy dañadas, quítelas. Arreglando su jardín así, se verá mejor y crecerá más sano. Haz más ahorrando. Ese es el poder de The Home Depot. Aquí puede encontrar una lista recordatoria de las herramientas y materiales que necesitará para realizar este proyecto.